Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada, de tener el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Tincua, tincua